¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy y nos encontramos ya iniciando la semana en este lunes 22 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de llena de información porque simplemente el día de ayer se hizo de manera oficial ya la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum ya no es precandidata, ya es candidata en la búsqueda de la presidencia para este 2024. Ahora sí, agárrate, Xochitl, porque se viene lo bueno. ¿Qué pasó ayer? Porque hay que estar también atentos de todo lo que se viene por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Ayer rindió protesta como candidata a la presidencia de la república por la coalición Sigamos Haciendo Historia de nuestros partidos Morena, PT y Partido Verde con la convicción de que representamos el anhelo del pueblo de México de continuar por el camino de la cuarta transformación de la vida pública. Bajo los principios de por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el poder solo en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Fíjense, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Estas fueron las palabras que dio la doctora Claudia Sheinbaum al tomar protesta ya como candidata oficial por parte de esta alianza juntos hacemos historia. Señores, de una manera lastimosa el que se quiso adelantar de esta alianza del PRI-PAN-PRD fue el mismísimo PRD que como digo no sé si lo han visto o les voy a subir un videíto ahí en su canal de Pregonero Informa donde ya le volvieron a dar una patada por atrás sacándolo de dos estados. No hay coalición. No, bueno. Pobre chucho. Le están haciendo simplemente la vida de cuadritos porque él no representa nada. Es más, él es la garrapata de esa coalición. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Cómo se presentó? Porque les digo, así es como de manera oficial. Tenemos candidata para el 24. Y ahorita que estamos en intercampaña sabemos que lo único que va a utilizar esta oposición es la mentira. Como buenos buitres van a estar buscando la manera de crear información para atacar a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero así se llevó a cabo, señores, esta presentación simplemente como ya candidata para el 2024. Que dice que se declarará o en su caso ratificará la candidatura a la presidencia de la República una vez concluido el periodo de pre-campaña y a más tardar el 24 de enero de 2024. En caso de omisión la Comisión Nacional de Elecciones podrá asumir dicha facultad. El Estatuto de Morena establece también en su artículo 44 que la selección de las candidaturas de Morena a cargos de representación popular tanto en el ámbito federal como en el local se realizará en todos los casos conforme se establezca la convocatoria correspondiente. Y en caso de que haya una sola propuesta para alguna de las candidaturas se considerará como única y definitiva. Consecuentemente pasamos ahora a votar. Pongo a consideración de este consejo si están de acuerdo con la declaratoria la declaración de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la república en este proceso dos mil veintitrés dos mil veinticuatro los que estén por la afirmativa favor de levantar su mano su voto los que se abstengan favor de levantar también su mano abstenciones ninguna quienes estén en contra favor de levantar también su tarjeta de votación ninguna aprobada por unanimidad la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república para el periodo dos mil veinticuatro dos mil treinta vamos por el triunfo y antes de escuchar qué fue lo que dijo en su primera reacción en su primera reacción ya como candidata oficial la verdad es que me da muchísima alegría porque desde desde un principio la verdad antes de que se diera a conocer que ella iba a ser la precandidata cuando estaban posiblemente todos participando un servidor la verdad fue abierto les digo yo estoy con Claudia Sheinbaum y me encantaría la verdad que sea una presidenta la que esté del veinte veinticuatro dentro al dos mil treinta méxico está preparado para tener a una mujer y la verdad yo no tengo la menor duda que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum una persona la verdad preparada inteligente y que hay que decirlo no hay punto de comparación no hay punto de comparación pero bueno que haga o siga o siga siendo simplemente su circo la de enfrente no que fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum parte de lo que ella comentó en esta ya presentación oficial como candidata fue lo siguiente muchas gracias compañeros compañeras ya llegó la porra vamos a dar el uso de la palabra a nuestra compañera gracias gracias a todos y a todas estamos en periodo de intercampaña entonces hay que cuidarnos de de lo que vamos a decir pero ya lo consulté con los abogados entonces abogadas entonces no vamos a cometer ningún ninguna violación al periodo de intercampaña en el que estamos primero quiero saludar con mucho gusto y agradecerles por supuesto al presidente del consejo de Morena al gobernador Alfonso Durazo a nuestro compañero presidente del partido Mario Delgado nuestra secretaria general Citlali Hernández a los presidentes de nuestros partidos que somos parte de esta coalición Alberto Anaya a Karen Castrejón a quienes participaron y me han acompañado en todo este proceso con mucha unidad en la encuesta por supuesto a Ricardo Monreal Adán Augusto López a Gerardo Fernández Noroña Manuel Velasco a Marcelo Ebrard quiero agradecer también a quienes me acompañan en el proceso de la del comité de pre-campaña que hicimos aquí Tatiana y muchos otros compañeros por supuesto a quienes me han estado ayudando en los diálogos por la transformación gracias por estar aquí con nosotros Juan Ramón Rosaura David y muchos otros a quienes hicieron el proyecto de Nación de Morena muchas gracias por todo este trabajo por supuesto a nuestros gobernadores gobernadoras nuestro jefe de gobierno a nuestros precandidatos y precandidatas a las ocho gobernaturas y a la jefatura de gobierno senadores senadoras diputados diputadas candidatos candidatas precandidatos precandidatas a todos los que están el día de hoy aquí al comité ejecutivo de Morena por supuesto y al consejo nacional de Morena un gran consejo de nuestro partido a los compañeros que vienen hoy en carácter de militantes de miembros del consejo del gobierno de México que están aquí gran trabajo que ha hecho el presidente López Obrador y todo el equipo del gobierno Lorenzo no te mencioné a quienes me han acompañado de responsables en las circunscripciones espero que no me haya faltado nadie nadie en este en esta mención quiero antes de protestar formalmente como candidata hacer algunas reflexiones con ustedes el primero es la unidad la unidad dije en el monumento a la revolución y creo que no me equivoco al decir que somos el movimiento más importante social y político en contra del neoliberalismo en el mundo pero no nos definimos en contra de nosotros enarbolamos principios causas y se ha construido con el presidente Andrés Manuel López Obrador una ruta histórica recuerdo que cuando tuve oportunidad de hablar en aquel cierre histórico de campaña del presidente López Obrador en el 18 2018 dije estamos entrando a una nueva era en la historia de México y no nos equivocamos estamos viviendo un nuevo periodo histórico y la unidad de nuestro movimiento se basa en esos principios en esas causas en esa construcción de un modelo que llamamos el humanismo mexicano que está siendo ejemplo en el mundo entero y tenemos que tener claro que esta unidad que hemos logrado se basa en ello que al mismo tiempo nuestro movimiento es plural no todos pensamos exactamente igual si tenemos principios y tenemos causas pero la diversidad y la pluralidad con la que se fue construyendo Morena y este gran movimiento social es parte también de esta riqueza en la unidad y que tenemos que cuidarla entre todos y entre todas que nadie debe apostar a la división de nuestro movimiento que si alguien apuesta a la división de nuestro movimiento pues no quiere fortalecer al movimiento de transformación que no podemos traicionar nuestros principios nuestras causas pero que al mismo tiempo todos tenemos que abonar a la inclusión a la tolerancia a que no haya sectarismos y a construir este gran proyecto que es y sigue siendo y seguirá siendo el anhelo del pueblo de México por ello quiero decirles que tengan la certeza compañeros compañeras que vamos a respetar las encuestas y que las encuestas son lo que nos ha aglutinado hasta ahora no solamente es lo que está en nuestros estatutos y que debemos respetarlos como tal sino que es la mejor forma hasta ahora que ha demostrado que nos permite generar unidad por ahí tenemos una frase interna en donde decimos estamos unidos hasta que las encuestas nos separen y no compañeros nosotros por encima de todo está el movimiento de transformación está nuestra patria está la nación y está el pueblo de México pero tengan la certeza de que nuestro partido nuestra comisión de encuestas el comité ejecutivo la comisión de elecciones está haciendo el mejor esfuerzo posible para que se respete la encuesta y la unidad de nuestro movimiento y al mismo tiempo la inclusión en la diversidad de lo que representamos creo que todo mundo lo tiene por ahí en mente porque no creo que nadie quiera ser candidato o candidata nada de los que estamos aquí y por eso es importante mencionarlo lo segundo los principios que nos aglutinan nosotros venimos de una historia de lucha de la historia de lucha de nuestro pueblo ahí están nuestros principios dije yo en el monumento a la revolución que somos herederos de los héroes que nos dieron patria de las heroínas que nos dieron patria de la primera transformación de la segunda de la tercera de los movimientos sociales de mediados del siglo XX del movimiento por la democracia en nuestro país y eso no lo vamos a traicionar porque no lo podemos traicionar porque si lo traicionamos entonces dejamos de ser quienes somos y quien nos los va a decir es el propio pueblo de México efectivamente vemos a una candidata que tiene los pies sobre la tierra y sabe cuál es simplemente el ideal de este movimiento la ruta y es estar con la ciudadanía con la gente con el pueblo con ellos todo sin ellos nada así las cosas se viene lo bueno y el día de ayer de manera oficial se tiene candidata en la búsqueda de la presidencia se viene lo bueno señores se viene lo bueno simplemente para amarrar lo que ya está consolidado nos vemos en una siguiente emisión que siga un bonito día servido Irmón Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el programa nos vemos hasta la próxima de la próxima y